Contamíname Ven, pero si con tus ojos y con tus bailes Ven, pero no con la rabia y los malos sueños Ven, pero si con los labios que anuncian besos Contamíname Mézclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname Mézclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron Del río verde y de los boleros Dame los ritmos de los buzuki y los ojos negros La danza inquieta del hechicero Contamíname Pero no con el humo que existe al aire Ven, pero si con tus ojos y con tus bailes Ven, pero no con la rabia y los malos sueños Ven, pero si con los labios que anuncian besos Contamíname Mezclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname Mezclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Muchísimas gracias Aplausos 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 Gracias.